Pues hoy es un día perfecto para actualizar mi equipo de cómputo, equipo que utilizo para editar, jugar videojuegos, hacer directos, todo eso. Y como saben, si es que eres seguidor del canal, yo instalé un disipador Stock en mi 2600X Ryzen de AMD. Voy a actualizar a un disipador también de Stock, pero el tope de gama de esta generación de Ryzen 2. Que es el Bright Prism, que es un disipador más grande que el que viene con el 2600X. Y además trae la característica de ser RGB. A mi me gusta mucho el RGB. Entonces, vamos a verlo. Aquí están... Ups. Aquí están los cables en la base para conectarlo al puerto RGB. Trae también una base de cobre y unos tubos de cobre, a diferencia del que tengo actualmente. Y el volumen de este material para disipar, pues es más alto. Por lo tanto, creo que voy a tener una mejor disipación. Y el ventilador me parece que es igual, no es más grande. Pero trae el RGB que a mi me gusta mucho. Además de el aro, que lo podemos ver aquí. Pues también trae el ventilador totalmente transparente. Para que se pueda apreciar el color en las aspas del ventilador. Muy bien. Eso por el lado del disipador. Por el lado del almacenamiento. Por el lado del almacenamiento. Tengo un disco duro. Nuevo. Seagate. Aquí están las instrucciones. Y garantía, supongo. De 2 teras. Yo ya tengo un disco Hitachi de 2 teras. Pero ya se me está agotando. Además también tengo una unidad de estado sólido de 256. Pero eso lo utilizo solo para el sistema operativo. Y aquí está un disco duro 2 teras. Barracuda. Totalmente nuevo. De Seagate. Muy bien. Por la parte de la energía. Voy a actualizar una CX650M de Corsair. Por esta Thermaltake RGB 750W. Que desgraciadamente el RGB no lo voy a poder ver. Porque mi gabinete no permite ver la fuente de poder. Porque tiene como una placa que lo cubre. Pero ni modo. Los 700W. Los 750W. Los voy a utilizar para la nueva tarjeta de video. Ya que actualmente tengo una 1050Ti. Que no gasta mucho. Pero la tarjeta de video que tengo ya para actualizar. Pues si ameritaba tener un poquito más de wattage. Quería estar a la segura. Yo sé que la 650 de Corsair me va a ayudar. Pero quizá le ponga algo más potente después. Uno nunca sabe. Y pues nada más que decir. Es modular también. Totalmente. Totalmente modular está así. Y bueno. Vamos a pasar por el lado de la tarjeta de video. Si viste el video cuando armé mi computadora. Sabes que tengo una ASUS GTX 1050Ti. GeForce obviamente. OC Edition de 4 GB. Y a pesar de que me da un buen rendimiento. Pues quisiera mejorar como siempre. La calidad de mis juegos. Y la velocidad de renderización de mi contenido. Por lo tanto. Me he conseguido esta ABGA GeForce GTX 1070Ti. De 8 GB. GDDR5. Y bueno. Supongo que esto me va a ayudar mucho. Para mejorar mi contenido. Y también hacer más cosillas con ella. En cuestión de videojuegos. Y también quisiera comentarles. Que mi equipo pues amerita. Una merecida limpieza. Porque tiene ya algo de polvo. En los ventiladores. Y en partes del gabinete. Entonces vamos a hacer primero eso. Antes de ensamblar estas cosas nuevas. Y bueno. Las cosas que le voy a quitar a mi computadora. La fuente de poder de Corsair. Y la tarjeta de video de 1050Ti. Se la voy a poner a otro equipo. En el cual voy a capturar desde mis consolas. Y a lo mejor también transmitir para YouTube. Desde mis consolas. Y bueno. Esa es toda la historia. Vamos al ensamble. 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 Pero parece que antes de continuar Tengo que hacerle algo de mantenimiento a mi cuarto También porque está muy muy sucio Y bueno, tengo que buscar espacio para empezar con el ensamble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!